Para Jairo Ojeda, la canción ha sido una herramienta para llegar a los oídos de miles de niños que crecen en el campo y que han sido víctimas de una guerra interminable. Jairo también ha compuesto canciones para adultos que buscan preservar la historia del conflicto colombiano. El lunes o el martes llegaban los papás a preguntar por sus hijos y la gente les contaba, no, es que llegó el ejército y se los llevó. En Colombia existen pueblos donde ser joven implica el riesgo de ser reclutado para la guerra en cualquiera de sus bandos. Mi pueblo, un pueblo tan pequeño, estaba lleno de paramilitarismo, de paramilitares. Uno de mis placeres cuando voy a mi pueblo es salir del pueblo por la noche a ver el cielo, a ver las estrellas. No, no podía salir del pueblo. ¿Por qué? Es peligroso. Jairo Ojeda es un compositor y antropólogo nacido en Mercaderes, Cauca. Anécdotas como las vividas en su pueblo han sido inspiración de muchas canciones. Es un activista que busca revelar con sus letras mensajes que muchos no se atreven a decir. Caes en la cuenta de que no tienes voz, de que tampoco hay democracia, porque si le tiene miedo a una canción, entonces quiere decir que los cristianos en el poder están mucho más atemorizados que nosotros. Pero Jairo también escribe para otro tipo de público. Jairo ya lleva más de 30 años en la música colombiana y ha recorrido todo el país, llevando sus canciones a los niños de todos los rincones. Qué presumida mariposa se creía y se escapó del viejo naranjal que era su hogar. En sus canciones cuenta historias fantásticas que los han ayudado a olvidar por unos minutos la violencia de las zonas en que viven. Cuando el niño aprende la canción y canta y veo esa alegría, eso es como un premio. Ha sido maestro de preescolar y primaria y ha recorrido las aulas con su proyecto musical Todos Podemos Cantar. Cuando visito las escuelas de los pueblos, de las veredas, y me doy cuenta del estado de la educación, evidencio la profunda necesidad de superar el conflicto. Sus canciones hacen parte del proyecto Tocó Cantar, del Centro de Memoria Histórica, que busca preservar las historias del conflicto colombiano a través de la música. La reconciliación es para beneficio de todo el país, para que este país crezca. Nunca he trapado flores, mi cosa de color es dolorosa.